Les vamos a tocar esta canción para todos ustedes y también para todos los niños que en esta navidad no tienen a sus padres Esta canción se llama Cartita para Santa Claus Y dice Yo quería luces de colores esta navidad En la puerta un Santa Claus Pero faltas tú Y sin ti no será igual No será igual Voy a hacer una cartita santa y no me va a fallar Le diré que por favor En el cielo azul Vaya y busque a mi papá Y lo traiga acá O te pido una escalera grande que llegue hasta el cielo Y entonces podrá bajar Mi querido viejo O de perdiz tómale una foto y dile que lo quiero Quiero saber Quiero saber cómo está Ya ha pasado el tiempo Y si no se pudiera subir a tu carreta Ni tomarle una foto Ni traer la escalera Dile que lo extrañamos a diario Aquí en la tierra Aquí en la tierra Ay, 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 ay Y échale sentimiento Con el lucero Eso O te pido una escalera grande que llegue hasta el cielo Y entonces podrá bajar Y entonces podrá bajar Dile que lo extrañamos a diario Aquí en la tierra Y seguimos con los videos en vivo para ustedes